Las hidroeléctricas situadas en el río Madeira operan con una fracción de su capacidad debido a la grave sequía que ha reducido los niveles de este importante fluente del Amazonas a mínimos históricos. La central de Santo Antonio, que tiene capacidad para abastecer la electricidad a 45 millones de personas, funciona con 7 de sus 50 turbinas, el 14% según el Operador Nacional del Sistema Eléctrico, ONS. El Operador Nacional del Sistema Eléctrico ya apuntó la semana pasada al empeoramiento de la situación hidrológica, justo cuando la demanda energética ha subido por las altas temperaturas que afectan a Brasil en su peor sequía en 75 años. Como la previsión es que el nivel de las presas en todo el país siga disminuyendo hasta finales de noviembre, el operador señaló en un comunicado que apostaba por ampliar la disponibilidad de las centrales térmicas mucho más contaminantes.